¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Ya andamos por aquí de nuevo ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy vamos a cocinar unos... A ver, ¿cómo se llaman? ¡Buenos chiquen, Alfredos! Aquí tenemos la pechuga en tiritas la lavé con limón como ya saben así que van a ser tiritas no muy grandes, pedacitos Ya que esto se come con tenedor o cuchara tenemos el brócoli y aquí tenemos la la pasta la pasta Alfredos tenemos la salsa Alfredo esa es de la marca que quieran agarrar Alfredos cheese crema tenemos sal de ajo porque esto se la vamos a poner a la pechuga y poquita pimienta pimienta negra al ponerla aquí tengo la el sartén ya nada más apenitas eso blanco que se le ve es mantequilla le embarré poquita mantequilla y así lo vamos a poner sin grasa sin nada tenemos aquí el aceite porque se lo vamos le vamos a poner un poquito al agua al agua de los espaguetes de la pasta para que no se para que no se pegue al cocerse así que ya se la puse así que ya se la puse ahorita los voy a estar poniendo a cocer el brócoli también se va a hacer en el sartén igual que la pechuga con poquita mantequilla ahorita les voy a estar enseñando así que vamos a comenzar poniendo la pechuga vamos a prenderle vamos a prenderle vamos a prenderle y la vamos a a poner ahí el sartén y vamos a esperar que se ponga buen sartén ya tenemos aquí el sartencito con poquita mantequilla vamos a ponerle un grasa y le vamos a a tapar le vamos a poner la alambre bajita que se cueza al vapor también pusimos las pechugas a ver a ver a ver pusimos las pechugas aquí le vamos a poner la pimienta y la sal de de ajo esto no le vamos a poner sal ya que es sal de ajo ya no necesita sal es suficiente con lo que con lo que le pusimos y la vamos a a dejar ahí para que se se cueza y luego medio se se dore aquí tenemos la pasta la pasta le cociemos es facilito es facilito de hacer especial para comida para los niños también para los grandes pero son comidas que no no pican no pican son más especial para los niños ya la pagamos a la pasta solamente la dejamos 10 minutos ahorita la vamos a poner a a escurrir la pasta aquí en el pedazo también el el rojo ya esta es que le pusimos la la leche bien bien bajita y también solamente como unos 10 minutos ya se mira que esta con el puro vapor si la pasta así que también ya le vamos a apagar ahorita vamos a estar mezclando acá la para ponerle la la salsa la salsa al pelo rojo así ar gel ar lo es perdón un Ya la tenemos lista, está cerradita, no dorada, no cruda, y vamos a agregar la salsa. Y ahorita la vamos a dejar en su cocina con la pechuga, que se cuesta bien, y vamos para mezclar todo la pasta, el brócoli y la pechuga con salsa. Ya la dejamos hervir por 5 minutos, con la pechuga ya se sazonó, aquí tenemos ya la pasta lista, ahorita vamos a mezclar, vamos a pasar la pechuga con la salsa acá, a mezclar. Vamos a mezclar con el resto, vamos a tenerla, ya que la teníamos escurriendo, la apagamos a la estufa. Vamos a agregar el brócoli, para mezclarlo. Y ahorita que lo mezclemos, nada más hay que dejarlo por 5 minutos, con el fuego lento. Y tapadito, para que evapore todo el sol pasador. Y ya terminamos, ya está listo. Todo bien mezcladito. Aquí tenemos un plato servido. Le puede poner, si gusta, queso molido arriba, si no gusta no. Ese es gusto aparte. Así que, ahí les dejo un video más. Espero que les guste. Si les gusta, compártelo. No olviden suscribirse al canal, si no se ha suscribido. Para los videos nuevos que estamos subiendo. Así que, tengan linda tarde y nos vemos en el próximo video. Adiós.